Leto era una titánide hija de los titanes Theo y Febe, y hermana de Asteria. Zeus había intentado abusar de Asteria, pero ésta consiguió escapar transformándose en una codorniz, y lanzándose al mar convirtiéndose así en la isla flotante de Ortigia. Entonces Zeus, tuvo un encuentro amoroso con Leto, a la que dejó embarazada. Al enterarse del idilio de su esposo, Hera persiguió a Leto, y le impidió dar a luz en tierra firme, por lo que ésta se refugió en la isla flotante de Ortigia. Zeus ancló entonces la isla con cadenas al fondo del mar, haciéndola un lugar seguro para Leto, y dándole el nombre de Delos. Hera también retuvo a Elitía, la diosa de los partos, para que no pudiera ayudar a Leto en su alumbramiento. Los dioses presentes en Delos enviaron a Iris, mensajera de los dioses, a buscar a Elitía para que Leto pudiera dar a luz. Tras nueve días de parto, Leto dio a luz primero a Artemisa, que ayudaría a su madre en el nacimiento de su hermano Apolo.